Hola amigos del canal 9 de Impactel, en esta ocasión nos encontramos en la clínica del doctor Antonio Cervantes para hablar de un tema muy especial, odontología en niños. Vamos a conocer sobre estos tratamientos. Dentro de los tratamientos que ofrecemos en odontología infantil de rehabilitación son las pulpotomías, pulpectomías, resinas, coronas de acero cromo y dentro de los tratamientos preventivos ofrecemos lo que es aplicación de flúor y sellador de fosetas y fisuras. Otro de los tratamientos que ofrecemos aquí en el consultorio son tratamientos ortopédicos como mantenedores de espacio, entre otros. A continuación vamos a explicar todos los tratamientos antes mencionados. Uno de los tratamientos que ofrecemos aquí en la clínica es la aplicación tópica de flúor, esto es muy importante para pacientes desde los 3 años hasta los 18 años de edad. La aplicación de flúor nos va a ayudar para que nuestro esmalte sea más resistente y menos vulnerable a que la bacteria de la caries entre dentro de nuestro esmalte. Es muy importante también en pacientes de 6 años porque justo en esta edad es cuando empieza a erupcionar el primer molar permanente. Es importante también recalcárselo a los pacientes, sobre todo a los padres, para que estén muy al pendiente de la higiene y el cuidado que se debe llevar en esta etapa. Es importante porque ese molar de los 6 años es la llave de nuestra oclusión. De aquí para adelante va a empezar a cambiar la dentición. Es importante conservarlo porque de aquí para la erupción de dientes permanentes esto nos va a marcar una pauta para la correcta posición de los dientes que van a erupcionar más adelante. Una vez realizado el tratamiento de pulpotomía o pulpectomía necesitamos restaurar ese diente o esa muela. Para eso no siempre es recomendable utilizar resinas por la extensión de la cavidad entonces se recomienda al paciente que se le coloque una corona. Estas coronas son de diferentes materiales ya sea de acero cromo o de níquel cromo. Para esto necesitamos seguir una serie de procedimientos. El primero de ellos es tomar una impresión con un material llamado alginato. Esta es una especie de masilla que se coloca en cucharillas individuales para poder impresionar la arcada ya sea superior o inferior del paciente. Con este alginato nos va a dar un negativo que posteriormente nosotros lo vamos a convertir en positivo vaciándolo con yeso para que así nosotros podamos acudir al depósito dental y comprar la corona de acuerdo a la forma y tamaño y oclusión del paciente. Otro de los tratamientos que realizamos aquí en el consultorio del doctor Antonio Cervantes como rehabilitación es resinas. Las resinas que nosotros utilizamos son con un material un 82 por ciento de dióxido sílice de circonio. Por lo tanto nos ayudan a tener mayor durabilidad en boca, mayor resistencia, una coloración mucho más natural ya que manejamos aproximadamente una gama de 20 colores. Otra de las propiedades es que tienen unas partículas de 20 micromicras, son partículas muy pequeñas esféricas que nos ayudan principalmente a que nuestra resina sea mucho más resistente. Este es otro de los tratamientos que ofrecemos aquí en el consultorio. En el proceso de sellado de fosetas y fisuras consta de grabar la superficie del diente. En este no se hace anestesia y tampoco se profundiza más la cavidad. Aquí podemos ver cómo el ácido grabador está haciendo efecto vuelve poroso al esmalte. Este se lava con agua o el chorro de agua de la jeringa triple, de la que ocupamos aquí. Y después se coloca lo que es el sellador de fosetas y fisuras. Este consiste de una resina que después de colocarla se hace un fotocurado o el endelucimiento de este a través de una lámpara de resinas. La pulpotomía consiste en remover la cámara pulpar únicamente de los dientes de primera dentición, los dientes de leche. Como podemos ver en el vídeo, bueno, pulpa está contaminada por la caries. En este se necesita anestesiar de manera local y se va removiendo el tejido que ya no nos sirve y también se remueve parte de la cámara pulpar, únicamente la parte de la corona. Si se dan cuenta en la imagen, se mantiene y se respeta la pulpa de las raíces. Una vez haciendo esto, colocamos una base aislante térmica a base de diferentes componentes propios del consultorio dental y se pone, en este caso, una amalgama o una resina como núcleo o como sostén al diente para que después podamos darle forma al diente y colocar una corona de acero cromo. Se toma la medida, como en cualquier tipo de prótesis, se compra o se elabora en laboratorio y se coloca posteriormente o se cementa para que este dure. No afecta nunca lo que es la dentición permanente al momento que estos están mudando. Mantenedores de espacio. Los mantenedores de espacio, como su nombre propiamente lo dice, es para que nosotros podamos guardar el espacio en los dientes de primera dentición para los dientes de segunda. Es decir, cuando los dientes de leche se han perdido de manera prematura por algún tipo de problema carioso o traumático. Cuando el paciente desconoce los tratamientos de pulpotomía o pulpectomía para mantener los dientes de leche en boca, nosotros asesoramos al paciente para que se le coloque un mantenedor de espacio y este impida que los molares u otros dientes se mesialicen, es decir, que se corran. Como se ve en la imagen, este diente está quedando atrapado ya que la mesialización del molar o el corrimiento del molar hacia adelante hace que quede atrapado. Es por eso que nosotros invitamos al paciente que se coloque un mantenedor de espacio, aunque hay diferentes maneras de hacerlo. Esta es una de ellas a través de una banda y esto hace que se guarde el espacio y podamos tener una buena dentición. Recordemos también que los dientes permanentes tienen diferentes etapas de crecimiento, por lo tanto es importante estudios radiográficos. Esos tratamientos los puede encontrar aquí en Odontología Ortodoncia Teciutlán. ¿Qué dirección es doctor? Es Avenida Hidalgo 1514 interior 3, cuadro y media abajo del centro escolar. Y para los que requieren hacer alguna cita sobre este tratamiento, ¿qué horarios tienen doctora? Los horarios de atención son de lunes a viernes de las 10 a una y media, por la tarde de 4 a 7 y media y el día sábado de 9 hasta las 12. Además de estos teléfonos pueden tener contacto a través de otros medios con ustedes. Así es, por redes sociales Odontología Ortodoncia Teciutlán, teléfono del consultorio 231-31-302-87 y el WhatsApp 231-32-695-26. Ok, pues regresamos las cámaras al canal 9 de Impactel. ¡Gracias!